El gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, aseguró que la suspensión del estatus como país libre de la enfermedad adoptada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, sea revocada pronto. Aspiramos a que en máximo tres meses nosotros tengamos el levantamiento por parte de la OIE de la suspensión que tiene de manera provisional acá en el país. Mientras que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha desestimado la gravedad de este brote, como lo señaló el presidente de Fedegán, José Félix Laforí, el ICA decretó la emergencia sanitaria en todo el país. Asumimos la responsabilidad de notificar de manera inmediata a la OIE, porque así nos corresponde, pensando en los ganaderos del país, pero también pensando en nuestros socios comerciales. También hizo un llamado a los ganaderos para que no adquieran bovinos cuya procedencia desconocen, y que si conocen de algún caso de tráfico ilegal de animales, den aviso inmediato a las autoridades para hacer los decomisos. Contesto ganadero, una visión rural de la realidad colombiana.